Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Suscríbete al episodio anterior, estamos ya preparándonos para atacar a la república de Irlanda y bueno en este caso también tener los preparativos a punto para todo lo que se nos va a venir porque por un lado va a ser Irlanda y y luego ya veremos que más, de momento vamos a ponerlo ahí y a ver si podemos seguir reclutando más y más sobre todo para tener una muy buena línea de desembarco que va a ser nuestro objetivo Perfecto Y ya con eso contamos con 14 En este caso si veo necesario o mejor crear una nueva división A ver que tenga infantería Bueno por ejemplo este, infantería líder War hero y en general, mira por ejemplo Y nada, que se vayan reclutando y ya vamos viendo Naval, tengo que ver Si es estableciendo esto Es que lo malo es que hasta el 40 y algo así Era 42 si mal no recuerdo No, hasta el 40 No podemos hacer esto, una pena Así que mientras habrá que ir haciendo otras cosas Por ejemplo aviones Y todo esto Y aquí pues por supuesto debemos continuar Pues investigando todo este tipo de cosas Movilización Industria y todo ello Vale, esto declararemos la guerra Le ponemos en marcha Vamos a los aliados Más que nada porque no sabemos que puede parar Solo me ha llevado uno Ah no, vale, ahí está Pues no hay nadie en casa Vale, como es con puerto y todo Esto sí ¡Colin! Creo que eran unos Unos cuantos No es que no estoy muy seguro ahora mismo Voy a darle velocidad máxima Para que ahí Se vaya moviendo Y a ver A ver si vienen las tropas enemigas O qué De momento no hay nadie en casa Ahora Pues el norte de Irlanda Lo hemos tirado en un momento Y ahí ahora pues Pues eso Le acabamos de pillar la mitad de la isla Y hombre A este le veo sentido Le podemos desembarcar más Está bombardeándole con aviones Mucho mejor en mi opinión La formación de Central América Sindicalista de hecho Vale, el Lawrence está Aquí es que es lo ideal Ahora mismo cortearlo Y Italia va Y desembarca por Por abajo La caída de los Dublín Pues yo creo que ya Me lo voy a quedar todito Y a ver el destino Vale Termino directo De Londres Es que le veo más sentido así Y ahora poco a poco Pues Vamos controlando Todo ello Vale 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 pues esto Como tenemos los agentes En parte es que me olía Ya lo que podía pasar Así que esto es como ya Una garantía Para evitar que se vayan revelando Y esto yo supongo Que se bajará Con el tiempo Hasta entonces Vale Vale así 3 seconds Si no Japanese war Vale ahora Es que Egipto No tenemos Nada directo Para Egipto Además De decir aquí Que Egipto No tiene O sea Lo tiene Lo tiene Alemania No lo tiene Pero vamos Francia No podemos Atacarle Hasta el 40 Por el tema De los desembarcos Si o si Lo vamos a necesitar Vamos a tirar Con este Poli Republi Se une al Rage Pack Riots En Ireland Así que abarque La provincia Del norte Bueno Por lo menos En ciertos sitios Están bajando 25 Divisiones Otro Infantería Por ejemplo Este Armenian Rising ¿Cuánto le voy a meter Aquí? Para prepararles Para un asalto A Francia Más adelante 43 Vale No me disgusta Esa cifra Tendré que poner También algunas Aquí en Portugal Ahora que lo pienso Estas tropas Si las podría poner Ahí Esta oración Vale Es que estaba pensando No sé Cambiarles Pero no Uff Vale Volgaria Se une a nosotros Lo cual Como están ahora En la misma facción Pues de aquí Se pueden quitar Tranquilamente Y los Balcanes Enteros Se unen A la Commonwealth Polonia Que se cambia De bando Al de Moscú No puede ser Ah y bueno Y en Crimea Buah Crimea Crimea esforzándose Dejámoslo así Crimea se está esforzando Listen up Si venga Me los llevo De momento Para acá Ya que no me fío De España Y lo que puedo hacer Ahí le desembarcamos Y vemos A ver que tal Ahí le desembarcamos Por los puertos Y a ver Hacia donde van All in Esto sería para ir rápido Kingdom of Spain Y el Kingdom of Spain Donde está Muerto No está Es que no está Si yo lo sabía Pero igualmente Por hacer la risa Yo sé que van a rebelarse Y normalmente La verdad Estas Suele ser Estas dos provincias O estas dos Depende un poco Por eso Sé la que La que no se revela Si o si Es la de Ulster Por eso Les he puesto ahí Vale Es que todavía No tengo interés En irme al nuevo mundo Ni a Egipto Ni a ninguna Lo que quiero Sobre todo Es acabar Con esto Pero claro Yo quiero que Un poco Ocurra el Lo obvio Que es el El tema De la guerra Con Alemania Es que Armenia Tío Bueno Armenia Georgia Perdón Es Es tontísimo Pero Pero al extremo O sea Lo veo Vamos Que a ver Si me lo manejo Yo a Georgia Con Stalin Ya verás Como yo Si me lo manejo Bien Sabotaje de lira Sabotaje de lira Cuando al principio En teoría Debería estar bajando Ya Hay otros En Irlanda Debería estar bajando Debería estar bajando No 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 Misiones en Australasia Es que ninguna de esas Las puedo hacer ya Pero puedo hacer otras Como estáis viendo Misiones en Austral Bueno, espérate ahora que no estoy pensando Tenemos a Grecia Pero claro, también Tengo que ver una cosa Si, si, se van a perder Cosa que me da pinta que sí Vale, vamos a coger a estos 24 Sumado a estos Si es que los es el No deja ir a ninguna león No puede ser Hijos de su madre De Grecia Dios Que rabia Bueno, esto de todas maneras Bien, tenemos Yo creo que no hace falta abusar Pero joder Me ha fastidiado Me ha fastidiado No, 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 no No, no Vale, esto Ay, que se vaya haciendo todo esto Pero que rabia Grecia Por Dios Que se había tenido que unir a los estos Buenos Aires Buenos Aires, Lima Crimean Soviet Hacia mencionado por Ucraina Vale, Scotland También Y demás Me da rabia Es que me da rabia Porque Grecia era un buen puerto Para haber ido Y ir a Egipto Y de Egipto a A la India Y nos hubiéramos ahorrado ya un buen punto De hecho Ahora que veo Se están repartiendo En fin Lo que necesitamos Sobre todo también Es lo de los puertos Pongámonos en un supuesto Si por cualquier circunstancia Lo cancelo Vale No 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 puede haber ya la guerra Entre Alemania y Francia Por Dios No Es que en serio Nos vendría bien Lo gracioso es que estamos haciendo que se reduzca Haciendo que no haya un Una mayoría Un super Arribut Un super Un super Un super UnEST a ver en qué resulta por seleccionarlo esto ya motorizada, cosa que no hay para impedir que nos hagan cualquier cosa o sea, nada en el Senado toda Irán o sea, nada 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 esa pasiva o sea, nada 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 hacia nuestra parte, podríamos invadir al resto. En parte, le tengo ganas a Grecia ahora por eso, pero bueno. Y perderemos lo de milicias. Viendo la situación, mejor que mejor perderla. ¿Ahora qué lo piensas? Rumanía, Bulgaria y todos estos tendrán intereses. Podríamos presionar para que ocurra. Vitalia recupera su parte del pastel y todo. Vamos, ya ni de coña yo creo que se revelan. Aunque a saber, creo que salta por evento, así que ahí... Pero aviando el punto, esto se va a relajar mucho. No. 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 y eso sí de barco yo creo que nadie nos va a ganar aunque claro habría que ya investigar unos claros aunque claramente yo podría a estos de aquí al del 40 me refiero sería este este es el submarino y con los del 40 pues los empezaré a desarrollar con el fin último pues de atener la mano y con eso los submarinos atacaremos los de ahora y a ver que posible Bolivia ha sido anexionado a ver no lo veo a ver people vale resolvemos las milicias no no por fin el ultimátum de Alsacia lo malo también es cierto que gastar cruz te como una amenaza ufff esto me mola pero también es cierto cuánto le queda la unión de Brasil es proclamada tócate las narices en fin vamos a ver 21 es que es eso con esto necesitamos eso vale pues vamos a esperar que se desgasten un poco de hecho se ha unido al reachback y Dinamarca hijo de su que se desgasten sonido en fin y Gracias por ver el video.